Nos encontramos con el Dr. Aldemar Armando Vaquero Bonilla. Él es el gerente de la Lotería del MESA. Bienvenido, Dr. al municipio de Acacias. Hoy aquí presente en el municipio de la tierra de mi familia y que desde donde me encuentro y me he encontrado he representado con muchísimo orgullo y con muchísima altivez. Gracias a ustedes, todo ese apoyo inmenso que le brindaron alguna vez a Cedigo de Acacias. Nosotros deseamos continuar con este buen ejemplo de coherencia, de transparencia, de gratitud y respeto para con toda la comunidad como lo merece. Hoy en la Lotería del MESA estamos en proyectos importantes para poder posicionar la nivel nacional como alguna vez estuvo posicionada. Hoy estamos en los mejores pasos. Hoy se encuentra trabajando algo y de alguna manera apoyada por nuestro señor gobernador, el ingeniero Alajar Orsola, a quien le agradece este hombre de haber confiado en una persona joven como somos para encabezar y llevar ese lineamiento y directrices dentro de una empresa tan importante, un patrimonio de nuestro departamento. Más de 53 años que lleva de existencia la Lotería, aportándole a la salud y aportándole a todos esos buenos vendedores y vendedoras en todo el departamento y en el país. Doctor Aldemar, ¿cuántos empleos genera directos e indirectos la Lotería del MESA? Cuando hablamos en el departamento del MESA, hablemos que directamente tenemos en una antigüedad tan solo 16 funcionarios. ¿Por qué? Porque a medida que ha pasado la normatividad y los gobiernos, las intenciones han sido mitigar estas plantas que han servido para brindar burocracia y también corrupción, poca transparencia. Hoy tan solo somos 16 y así nos está diciendo que tenemos alrededor de 10 funcionarios en una antigüedad como esta. Pero a nivel nacional podemos hablar que contamos toda la Lotería del país alrededor de unos 10.000 a 15.000 vendedores de Lotería. Antes eran 30.000, ha disminuido, se nos han muerto, han fallecido. La gente se ha cansado de vender Lotería, de estar en la calle siendo vulnerables a la inseguridad, al agua y al sol. Hoy en el departamento del MESA únicamente contamos con 450 vendedores y vendedoras de Lotería. Tenemos solo 5 distribuidores y en Villavicencio, a Casillas tenemos 50, en Villavicencio tenemos 250 y los demás están distribuidos en los demás municipios del MESA. Lo más importante de esto es que además de incentivar la compra de Lotería se va a beneficiar a todos los vendedores también del departamento del MESA de Bogotá principalmente que ha sido la casa de la Lotería del MESA con Dinamarca. La costa que hemos incentivado también la venta allí hemos posesionado en la administración de Aldemar Vaquero el producto en la costa donde alguna vez tuvieron loterías y ya no tienen ninguna. Así que es un escenario para nosotros llegar allí a posesionar y promover la venta de Lotería del MESA.